Mi nombre es Alex López y voy a estar hablando de Appimage. Voy a hacer una introducción a la tecnología de paquetamiento de software y distribución. Soy graduado en Inc. en Ciencias Informáticas. Con la universidad de 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 México. He estado trabajando en varias instituciones que permiten implementar ese proyecto como un mantenimiento de videojuegos a la Universidad de la Universidad de Madrid. Vamos a hablar de distribución de software para Linux en general. ¿Podemos decir que se empaqueta software para Linux en general? ¿Me pregunto? ¿Qué crees? No, Linux, general Linux. Por ejemplo, tú empaqueta software para Windows. Tú haces un instalador en Windows y te lo das a tu usuario. Tú haces software para Mac. Tú haces un DMG para Mac y te lo das a tu usuario. ¿Pero podemos hacer algo similar en Linux? Yo he hecho los estudios inventables para instalarles exactamente cómo se reoperan. Pues sí, hay sus inventos por ahí para hacer. Vamos a abordar este problema desde dos perspectivas. Desde la perspectiva del usuario final. Como usuario final, yo quiero obtener la última versión de una aplicación desde el autor final, sin parches, sin modificaciones de una distribución que, a ver, errores hay en ambos lados. Tanto los distribuidores y los mantenedores pueden romper un producto de software o puede el mismo desarrollador romperlo. Es decir, pero normalmente el desarrollador es el que mejor sabe cómo configurar y armar su software. Entonces, yo como usuario final, yo quiero tener mi software el día en que estés liberada. No tienes que esperar una semana, un mes o un año para tener la última versión de LibreOffice en mi Cento 6. ¡Wow! Y eso es posible. Entonces, como desarrollador, deseo proveer paquetes para GNU Linux, no para DEMI, ni para Fedora, ni para Cento. Y sin tener que estar aprendiendo, pues, cómo empaquetar para cada una de esas tecnologías o sin tener que convencer a las personas que trabajan en estas distribuciones para que acepten mi paquete y lo incluyan en sus repositorios o mi aplicación, para ser más específicos. Porque vamos a hablar en esto de aplicaciones finales, no de bibliotecas y otros componentes de software. Entonces, como les venía comentando, en Linux uno hace paquetes y distribuye software para Red Hat, para Manjar, para Office, para Cento, para Unto, para Dekin. Y para las 250 otras distribuciones diferentes, tienen que hacer un paquete para cada distribución. Porque incluso, en distribuciones que tienen la misma base, digamos, derivados de Debian, Ubuntu cambia nombres de paquetes de los repositorios originales de Debian. Y una aplicación que tú pudiste haber hecho para Debian, cuando la vas a desplegar en Ubuntu con el paquete, no va a funcionar. Porque cambiaron simplemente el nombre de un paquete. Y ya. Aún siguen siendo los mismos binarios, pero no funcionan. Entonces, en resumen general, nosotros nos proponemos crear una solución que sea simple, compatible a nivel binario, con todas las distribuciones de Neuling, o con al menos con todas las que el desarrollador decida, o elija ser compatible. Como nos decía, no sigo a las distribuciones, que sea de instalación opcional. Este es un concepto que se maneja mucho en Windows como aplicaciones portables. Y en Mac, pues bueno, los DMG, por naturaleza, son portables. que puedes llevarte tu DMG a cualquier máquina, y ahí va a funcionar. que no se necesite recompilar. Este es para el caso de Gentoo y otras distribuciones que están recompilando, ya no es muy popular. Que esté comprimido, que pueda cambiarse de lugar, ponerlo donde tú quieras en tu sistema. que sea solo lectura. ¿Por qué es importante que sea solo lectura? Pues esto los va a proteger contra modificaciones de aplicaciones que pretendan ser malignas, y infectar otros productos del software, que no alteren el sistema base. Este es un punto que no se ve como muy fuerte en sí, pero cuando lo analizas te permite soluciones como la que hace Android en estos momentos en el ambiente en Linux. Es decir, tener una imagen del sistema que esté congelada, y que tú recibas actualizaciones completas de la imagen del sistema, y que una vez que tú actualices no tengas que reinstalar todo sobre estos sistemas. Es decir, eso estamos buscando, y que no requiera privilegios especiales. Es decir, como no vas a necesitar instalar, no vas a necesitar privilegios especiales, esto es muy útil en entornos, digamos, por ejemplo, en las escuelas, universidades, donde tú no eres el administrador de tu equipo. Pero aún así, vas a poder usar tus aplicaciones favoritas. Entonces, las ideas principales de Appimax son, en una aplicación es un solo fichero. Todo lo que requiere la aplicación para estudiar, va a estar en ese fichero. Ya sean imágenes, fuentes, animaciones, CSS, lo que todo, todas las bibliotecas, el sistema operativo sería nuestra única dependencia. Ahí hay que aclarar que también tenemos otras pequeñas dependencias, que por una cuestión de práctica, decidieron dejar fuera, en este caso, en este caso, el IP y el IPSSL. El IP, pues, porque es común en casi todas las distribuciones en el Linux y el IPSSL, porque no siempre los desarrolladores de una aplicación van a estar actualizando estas bibliotecas, que van a estar actualizando sus binarias. Por eso es preferible confiar en que nuestra distribución si lo va a actualizar. Si nuestra distribución no lo actualiza, pues debe cambiar la distribución. Es decir, otro punto importante es, sin intermediarios, el tema de que para que tú puedas distribuir tu software en Linux, tienes que ser aceptado por una distribución para que tu software llegue al usuario final. Y, simplicidad sobre todo, estamos hablando de hacer software para usuarios no técnicos. Por lo tanto, todo lo que podamos hacer en pro de la simplicidad, pues, está muy bien, bienvenido. Entonces, ¿qué es una Vimash en sí? ¿Cómo se ve una Vimash? Pues, básicamente, es un Azure con una aplicación que tiene una cabecera ejecutable y una imagen de disco. En esta imagen de disco, pues, va a estar nuestra aplicación contenida. Nuestra, el ejecutable, es un binario ELF, como regular, como cualquier otro binario de Linux, que tiene la funcionalidad de montar esa imagen de disco y ejecutar la aplicación contenida. Es decir, a las aplicaciones para empaquetarla, se le hace un único punto de entrada. Y ese ejecutable va, luego de montar la imagen, va a lanzar nuestra aplicación por el punto de entrada. La imagen de disco puede ser en formato ISO 960 o Squash EPS. Puede ser montada de manera normal. Estos son requisitos para, en caso de que no quieras, no confíes en el ejecutable, o desees infeccionar la aplicación que tienes, por propósito de seguridad, etc. Pues, puedan montarlo sin ejecutar código, para que el sistema no se vulnere. Y, toda la aplicación se va a empaquetar en un formato que se conoce como AppDir. Ahora, ¿qué tiene un AppDir? Pues, va a tener nuestro punto de entrada, que será el AppRoom. Pues, un archivo, donde tiene la descripción, con un ID, es un punto de esto general de Linux, más algunos campos especiales. Y, básicamente, ahí se dice, pues, cuál es el ejecutable de nuestra aplicación, por ejemplo, UserPinApp. Y, luego, dentro del paquete, pues, se llevan todas las bibliotecas, los íconos, y todo lo que requiera nuestra aplicación. ¿Qué características va a tener ese AppDir? Como les decía, debe incluir todo lo que requiera nuestra aplicación. Solo con la excepción del sistema operativo. Y debe depender de componentes, solo de componentes comunes en los diferentes sistemas operativos. Por ejemplo, cuando vas a crear una aplicación para, digamos que tu único objetivo son los usuarios de Debian, 8, en adelante, y de Ubuntu 16.04, en adelante. Tú puedes permitirte la libertad de excluir de tu paquete, en aras de hacerlo más pequeño, todo lo que sea común a estos dos sistemas. Esto tiene la contraparte de que tu aplicación no va a funcionar en otros sistemas, pero en los que son tu público objetivo, o tu objetivo, sí va a funcionar. Es como hacer una trade-off, un agadero con la traducción. Intercambio. Intercambio. Intercambio, pues para más compatibilidad o menor tamaño de tu software. Ahora, estos binarios se deben construir en un sistema igual o más antiguo que el objetivo. ¿Por qué? Porque las bibliotecas que vas a tener en tu sistema objetivo, normalmente, si los desarrolladores fueron buenos, mantienen la compatibilidad hacia atrás. Es decir, que cuando tú construyes sobre un sistema cuya base es más antigua que la de tu objetivo, vas a tener asegurada la compatibilidad hacia adelante, ya que solo vas a tener versiones más modernas de estas bibliotecas en tu sistema objetivo. Y ahí terminaba como lo que es la firmage en sí, el formato. Ahora, la integración. Hay un aspecto importante aquí en los entornos de escritores que es la pata de tu poder para los ejecutables en Linux. Los ejecutables en sí son considerados malignos. Y con razón, porque uno no debe ejecutar cosas sin saber de dónde son. Y, por tanto, cuando tú en un navegador de fichero le intentas abrir un ejecutable, pues te dice que no hay con qué abrir este ejecutable, porque no tiene dos permisos. Algunos entornos han hecho intentos, creo que no tuvo una propuesta para que en caso de que tú le hicieras doble clic a un ejecutable, te dieras la opción de hacerlo ejecutable y lanzarlo. Y creo que cada vez también tiene una, pero todavía no es algo material, que se ha materializado. Y constituye una deficiencia a la hora de ejecutar un Appimage. Porque es un ejecutable en sí, entonces los usuarios tienen que darle permiso de ejecución de manera manual. Desde el punto de vista de seguridad, analizando el tema, no es muy como... Dar el permiso de ejecución no constituye una protección de seguridad. Porque al final, una vez que el usuario no es lo suficientemente avesado como para identificar que ese binario viene de una fuente, ese binario es peligroso, y viene de una fuente que no es confiable, pues tampoco lo será a la hora de discernir si debo darle permisos o no de ejecución a ese fichero. Y al final le va a dar los permisos. Y ya, y pues el problema está. Es decir, el problema no es de usar binario, el problema es de saber de dónde tú obtienes tus binarios. Por otra parte, sí tenemos lo que sería integración de la aplicación. La aplicación tú la puedes usar tal y como está, como la descargaste. Pero en caso de que requieras, por ejemplo, tener una entrada en tu menú, tener integración con tu formand, para que se abran los documentos, etc. Pues vas a necesitar software adicional que se instala, y debes instalarlo en tu equipo. Pero ya se tiene soporte para integración en el menú de aplicaciones, para tu formand, para miniaturas. También promovemos una funcionalidad que viene de Mac, que es la carpeta de aplicaciones. La cual a Mac le ha funcionado muy bien. Y creímos que sería útil y traerla al mundo Linux. Es decir, tener la carpeta de aplicaciones donde el usuario tiene todas sus aplicaciones. Y puede controlarlas. Instalar software es copiar una aplicación en esa carpeta. Desinstalarlo es borrarlo. Es decir, simplifica mucho el proceso de gestión del software. Y permite, por ejemplo, compartir software. Por ejemplo, que si tienes una amistad y le quieres compartir tu última versión del libro, entonces la copias en un pendrive. Y ya. Es un solo fichero. Y ya él lo puede hacer. Instalar las actualizaciones. En este caso, los API Max, como incluyen todas las dependencias, tienden a ser grandes. Del tamaño de... El API Max más pequeño que te puedes encontrar va a ser de 2 MB. Porque al menos va a tener alguna dependencia. Porque una Pima regular de una aplicación de Qt puede estar sobre los 50 MB. Una Pima de una aplicación de Electron puede estar sobre los 80 MB. Porque se embebe todo el runtime de Electron dentro de la Pima. Y una Pima de Python también está sobre los 80 MB. Entonces, las actualizaciones son un tema delicado aquí. Porque es pesado descargar toda esa cantidad de información. Entonces, las actualizaciones las hacemos utilizando deltas de binarias. Es decir, la diferencia entre el archivo que ya tienes descargado y el que está publicado en el sitio desarrollado. De manera tal de que en lugar de descargar los 80 MB, vas a descargar aproximadamente 10 MB o la diferencia dependiendo de los cambios. Y lo último es el lanzador. Este lanzador de aplicaciones es básicamente nuestro workaround para la falta de soportes ejecutables. Es una aplicación que identifica los tipos MindUpImage y te permite inspeccionarlo y darle los permisos de aplicación. Entonces, como otras características, pues me decía las actualizaciones diferenciales, que las aplicaciones pueden incluir el sistema para autoactualizarte. Es decir, podemos tener una versión de LibreOffice que nos diga hay actualizaciones disponibles y le puedo dar clic y él mismo se va a actualizar y va a descargarte su última versión. Sin ningún otro paso adicional. Se puede aplicarle confinamiento, es decir, sandboxing a estas aplicaciones. Puedes utilizar FireYale, Googlebox o cualquier otra tecnología de confinamiento tradicional sobre una P-Match porque es un binario como cualquier otro. Y con esto, pues, puedes garantizar lo que sería el tema de la seguridad. Ahí a ti va de tu parte, dependiendo de qué tan bueno estés manejándola con la tecnología. Un paso ideal para el desarrollo donde pudiéramos aceptar colaboraciones es, pues, lograr un formato que se pueda hacer de manera universal y que se traduzca a las diferentes tecnologías de sandboxing para que ellas sean capaces de, pues, configurarle el sandboxing a una aplicación como mismo lo hace Android en estos momentos. Lo otro que tenemos es, pues, integración con los sistemas de construcción. Es decir, ya tenemos, pues, soluciones preconstruidas para Java, SQLite, GitLab y Azure. Es decir, que ya los desarrolladores pueden, pues, buscar sus soluciones preconstruidas y nada más rellenar los espacios en blancos para construir su AppMatch y la, pues, la interacción con los sistemas de escritores de la que ya le hablaba. Entonces, ¿dónde podemos encontrar AppMatch? En el sitio web de desarrollador, siempre sí. Nosotros consideramos que es la opción más confiable, pues, obtener el software desde su desarrollador original. Nadie te va a proveer la mejor versión de LibreOffice que no sea de los mismos desarrolladores de LibreOffice y la mejor versión de Krita que no sea de los mismos desarrolladores de Krita. Otras alternativas son, hay tiendas de software, como, por ejemplo, AppMatch Hub o AppMatch GitHub Your Apps. Este segundo es, no tendría siendo una tienda, más bien es un directorial, que está un poquito más viejo, pero, bueno, hay una buena lista de aplicaciones que ya están utilizando este formato. Entonces, lo que nos lleva a ¿qué proyectos utilizan AppMatch en este momento? Proyectos como ToothPage, es el proyecto, no sé si lo conocen, de Linux Torval, que es su aplicación para registros de buceo. LibreOffice, Krita, Karen Live, el editor de video, Nextcloud, Cura, BIM, Fieldpad, OnlyOffice, OpenScout, es decir, grandes jugadores, grandes productores de software, ya apuestan por esta solución, entre las diferentes maneras de distribuir software. Entonces, ¿qué puedo utilizar para construir? AppMatch, AppMatch Tool, Linux 2.0, Linux 2.0, Electron Builder, y Conan I.O. para la resolución de dependencias, en caso de que su aplicación sea en C++. AppMatch, estas herramientas, pues, están disponibles todas en el sitio de AppMatch, de AppMatch.org, y lo que nos lleva acá, ayuda, DocsAppMatch.org, sería nuestra entrada, aquí pueden, en esta dirección, pueden encontrar lo que serían recetas, para construir AppMatch, ya sea en Electron, Java, Python, YouTube, hay varias tecnologías, y, pues, si necesitan, por más ayuda, está nuestro canal de IRC, donde pueden, pues, entrar sin problema ninguno, a preguntar, o a pedir ayuda. Entonces, Country Week, este es un proyecto, totalmente comunitario, es decir, nuestros patrocinadores, son personas normales, que creen en nosotros, y nos apoyan, a comprarnos una cajita de café, todo lo que hay, se tiene varias, como ramas, estaría AppMatch Update, que es para la parte de las actualizaciones, AppMatch Services, que es para la parte de la integración, con el escritorio, con esta, lo que buscamos es, por ejemplo, lograr mejor soporte, dentro de los sectores de ficheros, dentro de los centros de software, dentro de los menús de aplicaciones, y, también, otra parte, donde necesitamos ayuda, es la integración con Node, porque, ahorita, con KDE, somos más cercanos, el equipo de desarrollo, es más cercano a KDE, y, pues, como la comunicación, fluye mejor, y ya tenemos, más, add-ons, o plugins, para KDE, pero todavía para Node, estamos, prácticamente cero, lo único que tenemos, es un thumbnail, para Node, y, pues, la otra manera, de apoyarnos, es, pues, construyendo AppMatch, por ustedes mismos, esa sería mi presentación, muchísimas gracias, gracias,